Bueno, ya llegó a su fin la huelga de actores que tuvo a Hollywood literalmente paralizado por unos 118 días. Jessica, que esto ha sido lo más largo en la historia de este sindicato. Y como le informamos el día de ayer, pues ACAFTRA llegó a un acuerdo tentativo de mil millones de dólares con los estudios y con los streamers. Jessica Maldonado nos acompaña en vivo desde Los Ángeles con lo último y los pormenores de ese acuerdo. Adelante, Jessy. Así es, chicas. Un fuerte abrazo a toda la gente de Nueva York. Se ven divinas en la Gran Manzana. Y bueno, vamos a hablar que aquí ya estamos de fiesta porque finalmente Hollywood, la meca del cine, vuelve a la normalidad. Como bien dijeron, llegaron a un acuerdo con Screen Actors Guild y bueno, ya hay resultado. Todo el mundo está contento. Todo vuelve a la normalidad. Y aquí la reseña que les he preparado. Con el escenario preparado para que Hollywood vuelva al trabajo, han surgido nuevos detalles sobre el acuerdo tentativo alcanzado entre SAG-AFTRA y la AMPTP, que representan a estudios, a streamers, incluyendo Comcast, la compañía matriz de NBC News. NBC News se ha enterado de fuentes familiares con el contrato, que dentro de los acuerdos se incluye el mayor aumento de salario mínimo en 40 años. Una nueva estructura residual para el streaming y por primera vez protecciones de inteligencia artificial para los miembros. El acuerdo también aumentará los límites de pensiones y regulaciones para las audiciones autograbadas. Las estrellas de inmediato reaccionaron. Viola Davis felicitó a todos los involucrados. La actriz Kate El Castillo también se expresó al enterarse del acuerdo. SAG ha hecho un trabajo increíble. No tengo más que agradecimiento. Yo creo que hablo también por muchos actores, compañeros míos con los que he platicado, que estamos muy agradecidos con SAG por haber peleado por nosotros. Se está preparando para llegar a los cines en marzo. La película Un Lugar Tranquilo día 1 también se retrasó de marzo del próximo año a junio del 2024. Y la película tan esperada Misión Imposible 8 se ha pospuesto hasta el 2025. Jessica, y me imagino que todo esto significa que ya las alfombras rojas que nos encantan se vuelven a activar. Así es. Y te cuento que una alfombra que yo he estado esperando es la de los Trolls. La película Trolls que se estrena el 17 de este mes, que no había alfombras con los artistas. Entonces parece ser que eso ya se va a reactivar y todos vamos a poder disfrutar de esta película, que es una de las más esperadas, así como las demás. Y los actores y los cantantes, por supuesto, tienen ya el permiso para volver a desfilar por la alfombra roja. Yo me despido desde Los Ángeles, Tocaya. Te mando un fuerte abrazo. Y también a ti, Lulu, que lo disfruten a La Gran Manzana. Un beso para todos los neoyorquinos desde LA. Muchísimas gracias. Besos para nuestra gente de California. También tenemos que visitarlos pronto. Pero quiero agregar que con esto todo el mundo gana, mi querida Jessica. Así que ganamos nosotros el público, ya que además de que van a, como escuchó, reanudar estas películas, las series y otros programas, también vamos a ver a las celebridades promoviendo sus nuevos proyectos, participando en festivales de cine, entregas de premios, entre otras cosas que antes no podían hacer por lo de la huelga. Me parece genial. Gracias.